Bueno, quiero agradecer a la organización que me haya invitado a hablar aquí en un foro tan importante y como han dicho en la presentación, llevamos nada menos que 22 años, 6 meses y 9 días tratando con estos mismos elementos, microbios, bacterias, entonces es un verdadero pecado que nos quieran hacer condensar todo esto en media hora. Pero bueno, como vosotros lo que sois, sois directores de SPA, pues creo que os interesa conocer un tema muy buscado en el wellness fitness actual, que es el tema de los antioxidantes y antirradicales libres, que como ya sabéis, como todo lo que se pone de moda, pues está sometido a muchos plagios, muchos productos, milagros, muchas historias. Nosotros seremos un poco restrictivos, pero sí que os podemos garantizar que lo que salga aquí será lo científicamente probado y por lo tanto cuando vosotros queráis aplicar algún tema de antioxidantes, pues podréis discernir el grano de la paja, porque ya os digo, es un tema muy reciente y como todo lo reciente, pues se presta a oportunismos y cosas muy exóticas. Iremos muy deprisa, había hecho un todo con el agua sulfurada, evidentemente es imposible en media hora y voy a ir saltando, pero intentaré que todo tenga una lógica. Vamos a ver si me hago amigo del aparato de SPA, bueno, este es el programa, vamos a ir pasando. Agua, agua mineral medicinal sulfurada, os ha de quedar esta imagen subliminal, que es, esta es mi mano, esto es un producto muy raro que lo da la naturaleza, está lleno de cosas que flotan, en principio nadie en su sano juicio cuando va por el campo se le ocurrirá beber una cosa de estas si alguien no se la ha prescrito, pero nos ha de quedar esta imagen porque nos ayudará a toda la explicación anterior. Bueno, por supuesto el agua sulfurada, como todas las mineras medicinales, es un medicamento y esto lo recalco muy bien, y esto quiere decir que se tendrá que pautar con una prescripción médica, tendrá una ingestión diaria pautada y un consumo restringido. Y son las únicas aguas dentro de las mineras medicinales y las de consumo doméstico del grifo que pueden presentar color, olor y sabor, es una bula, una cosa que tienen, y que pueden contener microorganismos. ¿Y qué es una agua sulfurada? Pues en el mundo de la hidrología médica se entiende por agua sulfurada aquella que contiene hidrógeno sulfurado en concentraciones superiores a un miligramo litro. ¿Y qué características exclusivas tienen estas aguas dentro de todas las mineras medicinales? Que tienen olor, ningún agua ni del grifo ni mineral medicinal, sanidad permitiría que tuvieran un olor porque quiere decir que hay una contaminación pregada. Tiene presencia de microorganismos, si no hay microorganismos después veremos cuáles son, no es una agua sulfurada, puede formar peloides que en el lenguaje coloquial se llama fangos y todos vosotros los conocéis porque sois directores de SPA y tienen algo muy importante que es lo que estamos hablando de los radicales libres. Son las únicas aguas que tienen poder antioxidante per se, después veremos lo que es. En principio que os quede claro que todas las aguas de consumo como minero medicinales no son antioxidantes, todas son al contrario oxidantes, o sea que la única que es antioxidante per se es el agua sulfurada. Bueno, hablando de los microbios, he dicho con orgullo que es la única agua minero medicinal que debe tener microbios para tener la catalogación de agua sulfurada. Estos microbios los hemos trabajado nosotros muchísimo tiempo, hemos investigado bastante, se ha publicado en el Ministerio de Sanidad, hemos arrojado un poco de luz. Pensad que en un manantial como el nuestro pueden haber 40 cepas bacterianas diferentes, o sea que imaginaos qué riqueza, eso en lugar de agua a mí me gusta llamarle sopa, caldo, porque es aquello que habéis visto que emanaba antes, nunca será cristalina un agua sulfurada. ¿Qué aspecto tiene? Todo lo que produce el agua sulfurada, pues hay quien le llama mocos, hay quien le llama algas, ¿veis? Allí donde mana el agua sulfurada, esta también es mi mano y todavía la tengo en el sitio para que veáis que os podéis fiar, pues se van creando una especie de mocos de diferentes colores y estos son los microorganismos que afortunadamente están creciendo. Bueno, os he traído, os podría haber traído los 40, pero os podría aburrir y no se trata de eso, simplemente para que tengáis una culturilla de coffee brick y que podáis quedar bien. Bueno, pues aquí tenemos una, ¿veis? ¿Qué puede haber? Estas son preciosas. De estos 40 o 42 microorganismos, el agua sulfurada crea un biotopo, entonces unos reducen el azufre y son las buenas, son las que nos interesan, y otros desgraciadamente, como es un biotopo, oxidan hasta sulfato. Esas no nos interesan en absoluto porque los sulfatos nunca han sido terapéuticos. Entonces estas, esta es la niña de mis ojos, si se puede hablar así, ¿veis? Es el cromateum okenic, eso no os importa el nombre ni a mí tampoco casi, y esto que tiene en su citoplasma son gránulos birefringentes de azufre elemental. O sea que fijaos si es importante que el agua tenga estos microbios porque la enriquecen muchísimo, hasta 3.000 veces en azufre, que ya sabéis que es un elemento imprescindible en tratamientos dermatológicos, reumatológicos, como veremos después. Fijaos si es positivo tener este microbio porque está lleno, todo su citoplasma está lleno de azufre elemental, que luego bien utilizado, pues nos servirá para elaborar productos que tendrán una gran utilidad en terapéutica. Aquí tenéis otro para que veáis que es diferente, estas son dos cápsulas engarzadas una en otra. Aquí tenéis el teotris que forma unas rosetas preciosas, es tan bonito que hasta es el logotipo del laboratorio. Si veis cualquier producto del laboratorio, pues tiene como logotipo el teotris. Pues veis todas estas ramas están cargadas de gránulos birefringentes y cargadas de azufre. Esta es la vejiatoa, también está cargado, todos los filamentos están cargados de azufre. Y después hemos dicho que han de tener olor a huevos podridos, a mucha honra, hay que aceptarlo. Una vez lleva uno o dos días de tratamiento, pues lo ve tan normal, solamente sorprende al principio. Y bueno, también cuando vamos a los hoteles al bufé libre, y no estoy criticándolos, cuando uno coge un huevo hervido, pues a veces la yema también huele un poco a este ángulo. O sea, es una cosa normal, no pasa nada. Entonces tienen poder antioxidante intrínseco, son las únicas que son antioxidantes. ¿Y por qué? Y esto se demuestra porque tienen un potencial redox, un potencial redox negativo de nada menos que menos 300, la nuestra estoy hablando, 390 milivoltios. O sea, todo lo que tiene potencial redox negativo, forzosamente al entrar en el organismo, actuará contra los radicales libres que son productores de oxidación. Las aguas minero-medicinales, pues suelen oscilar en unos 150 milivoltios positivos, o sea que son oxidantes. Entonces, el elevado poder reductor, pues está motivado porque tienen hidrógeno sulfurado, como hemos visto, que es un gas, tienen sulfuros, que también lo producen los microorganismos a través de este hidrógeno sulfurado, del cual respiran, porque es un medio anaerobio, sin oxígeno, y tienen mucho azufre naciente, como habéis visto, porque ellos lo generan en su metabolismo. La unión de estos tres factores hace que nos dé el poder reductor, y sobre todo nos dará este tratamiento tan idóneo para la piel, mucosas, reuma, como veremos después. A lo mejor es que le cuesta pasar de una a otra, como está muy cargado. Bueno, pues ahora iremos deprisa. Queríamos, quiero que os quede muy claro, como sois directores de SPA, y nosotros somos especialistas en el tema, dentro de nuestra modestia, pues el tema de los radicales libres, porque ya sabéis que está en boca de todo el mundo, y la gente, sí, radical libre, pero no sabe exactamente lo que es. Pues yo espero que después de esta charla tengáis una idea bastante clara. Esto es una foto de un átomo, no es real, pero didácticamente la utilizamos todos. Los átomos no son así de sencillos, pero a nivel, es un modelo que se utiliza para la enseñanza. Un, cualquier producto, cualquier producto de la corteza terrestre, animal, mineral, vegetal, está formado siempre indefectiblemente por un núcleo, donde están las cargas positivas y las neutras, y alrededor hay un mar, una nube de electrones. Entonces, estos electrones en la naturaleza, todo lo que está estable, todo lo que funciona, están apareados. O sea, cualquier átomo de la Tierra, del planeta, está apareado, por eso es estable. Entonces, cuando se desaparea, cuando se crea un número impar de electrones, entonces, es cuando se generan los radicales libres. ¿Puedes darle tú, por favor, a mi hijo? Yo te digo siguiente y tú. Gracias. Parece que le hace más caso que a este. ¿Qué es un radical libre? Pues es cualquier molécula que tiene un átomo desapareado. Paso a la siguiente. Entonces, ¿cómo se forman los radicales libres? La naturaleza, ya sabéis, y vosotros habéis estudiado mucho economía, es el mejor economista del mundo, la naturaleza no tiene nada que no sea útil. Todo lo que no es útil, tiende a eliminarlo. Entonces, si tenemos radicales libres, será por algo. Entonces, cuando respiramos, nosotros somos animales de sangre caliente, obtenemos este calor porque generamos energía. Sería consumimos oxígeno, en el 95% del oxígeno consumido en la respiración se transforma en agua, pero un 5% se transforma indefectiblemente en todos nosotros en radicales libres. Y entonces diréis, si son tan malos, ¿por qué los tiene la naturaleza? La naturaleza los tiene porque también son útiles. Entonces, tienen una acción buena, que es la respiración, síntesis de prostaglandina, defensa contra las infecciones, y luego tienen la acción injuriante, que es el daño directo a las macromoléculas, enfermedades degenerativas, neoplasias, y afortunadamente nos ayudan a envejecer. Si no fuera por los radicales libres, seríamos inmortales y ya no cabríamos en el mundo. O sea, morimos gracias a que los radicales libres nos van haciendo envejecer paulatinamente. El problema de los radicales libres, ¿cuál es? Cuando se rompe ese equilibrio entre el 95% y el 5% que os he contado antes, cuando esa persona ha perdido la salud de alguna manera. ¿Qué activan los radicales libres? La contaminación atmosférica, el alcohol y el tabaco, la luz ultravioleta, esto va por los tomadores de sol a lo bestia, las contaminantes de los alimentos, esto no lo podemos evitar, porque cada vez los alimentos llevan más aditivos, aunque autorizados, pero lo exige el guión. Ahora es difícil comer algo fresco porque la cadena alimentaria no lo permite. Una cosa es que estén autorizados y otra es que no sean perjudiciales, sobre todo para los niños. El ozono, las drogas, el ejercicio físico intenso, esto os lo digo porque como directores de spa os llegará el típico individuo que se machaca en el gimnasio, que se levanta a las 6 de la mañana y se ha hecho 28.000 kilómetros. Bueno, pues el ejercicio físico intenso también es un generador de radicales libres. O sea, hay que hacer ejercicio pero con cerebro, no a lo bestia y sobre todo un día a la semana. Se ponen azules, amarillos, se caen al suelo, porque esto es una barbaridad que se le está haciendo al organismo. Y por supuesto el estrés, que este ya es más difícil de eliminar porque lo exige el guión de todos nosotros. Es muy bonito decir, hazte un hindú o cómprate una flauta. Pero el estrés diario lo tenemos todos bastante asumido que es un mal necesario. Pero bueno, la naturaleza no nos iba a dejar sin protección. Entonces, si estos radicales libres son tan injuriantes, tendremos algún mecanismo. Y aquí es donde quiero que os quede muy claro, sobre todo para evitar productos placebos y exotismos. ¿Qué mecanismos tiene el organismo para defenderse de los radicales libres? Sobre todo el sistema glutatión. Sistema glutatión. ¿Y por qué el sistema glutatión? El sistema glutatión es un polipéptido que tiene tres aminoácidos esenciales. Uno de ellos es la cisteína. Y la cisteína es la que hace que el glutatión sea un gran antirradical libre. ¿Por qué? Porque tiene grupos sulfidrilos. Si habéis oído antes, el agua es un furada, o ya podéis intuir muchas cosas, está cargada de grupos sulfidrilos. La catalasa y la superóxido de ismutasa. Con estos no podemos hacer nada porque los genera el organismo, nuestro hígado, nuestro cristalino, nuestro pulmón, y el que lo tiene bien y el que no, peor para él. Ahora, sí que podemos dar algún aporte exógeno. Y entonces, ¿qué tenemos para darle a una persona que queramos mejorar su estado oxidativo? Pues tenemos los exógenos, la vitamina C, la E, la A, la B6, solamente. Y los scavengers, estos simplemente son moduladores. Preparan el terreno, lo hacen un poco más fuerte. Pero los que realmente atacan los radicales libres son la N-acetilcisteína, afortunadamente.